Otro excelente disco de Stan Jax, dedicado a los niños del mundo, y escribe Lalo Schifrin para la portada. Muchos de nosotros olvidamos que Stan es un ejemplo viviente de la historia del jazz, puesto que viene de Jack Teagarden, Benny Goodman y Woody Herman, de la era del bebop de los 50, un flirteo con los ritmos latinos en la década del 60, y ahora en la vanguardia y la fusión de los años 70. Él refleja una renovación constante y un rejuvenecimiento constante. Por otra parte, Stan Getz dice también en este álbum, he llegado a un punto en mi vida donde no quiero grabar nada a no ser que tenga algo de particular interés, y que tenga un significado. De este álbum con Stan Getz, nuestro escenor, y Lalo Schifrin, tocando el piano, escuchemos un tema muy bello, Tú, Yo y la Primavera. ¡Gracias! 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 Un excelente tema de Lalo Schifrin, el gran pianista argentino. Tú, yo y la primavera. You, me and the spring. Y ahora, algo escrito por Chico Rea para la banda de Woody Herman. Woody Herman dice, Quise que Chico Rea escribiera algo para mi orquesta. Y creo que fue realmente un desafío muy feliz para Chico eléctrico. En la trompeta, Dennis Dodson. En el sax tenor, Joe Lobano. En el trombón, Birch Johnson. Sax soprano, Woody Herman. En la trompeta, Piccolo, Nelson Hatt. La guitarra, Mitch Holder. La percusión, Victor Feldman. Grabado directo a disco, el tercer movimiento de la suite para una banda caliente. Si, Marcelo quiere ir a grande banda sexual. A general que Big�� les tengo a colocar de la cou do de la música. En la trompeta, debe irse a la ol其實 de la señora Capete. Veo queso ahí es divertido. B des helpful cosas que hacen con estos métricos. Y logrado hacer me guerrisson. Y lo voy a la hacer con estos métricos. Clop White Habla, ven el ridículo de Shakespeare. ¡Gracias! 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 Escuchábamos el tercer movimiento de la suite para una banda caliente de Chick Corea para la orquesta de Woody Herman. Un excelente pianista, por cierto, Pat Coyle, quien pudiera confundir a cualquiera pensando que se trataba del propio Chick tocando. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Paz y jazz. Así termina el idioma del jazz. Ángel Brito en la coordinación técnica, Jack Brownstein y Orlando Montiel en la producción y animación del programa, agradecemos su amable sintonía. Vuelvan con nosotros la próxima semana, el domingo a las 6 de la tarde, por la emisora cultural de Caracas. Este programa fue presentado por Motolandia Compañía Anónima. Esta es la emisora cultural de Caracas FM 97.7 Estéreo, el tercer programa de la Radiodifusión Venezolana. Las empresas patrocinantes de nuestros programas de la noche son... Ascensores Otis de Venezuela Compañía Anónima, Banco de Maracaibo, Compañía Anónima Metro de Caracas, Centrales Azucareros Compañía Anónima Senazuca, Fundación John Boulton, Hotel Tamanaco Intercontinental, La Electricidad de Caracas, Menebén, Sociedad Anónima, Mayer, Productos Terapéuticos...